Bueno, pues Kenneth Rivera Robles está con nosotros. Como ustedes saben, Kenneth Rivera Robles fue pasado presidente de la Cámara de Comercio, también fue pasado presidente de los CPA, y actualmente pues lo tenemos con nosotros hoy como invitado especial para tener este tema, que me parece extremadamente importante, que es la Ley 52. Esta ley, como todo el mundo sabe, se aprobó, que es la ley que incluye el asunto del impuesto a las foráneas, pero igualmente aprobaron una serie de leyes vinculadas a temas contributivos, donde incluyen el trabajador remoto. Y yo creo que esa ley es extremadamente importante. Yo creo que nos crea una gran oportunidad, especialmente porque esto es lo que ha hecho que Miami, junto con su corredor tecnológico, del boom que ha dado, y aquellos que saben y han seguido la historia de lo que está pasando en Miami, han atraído trabajadores de primer nivel. La fuga de cerebro que nosotros tuvimos, yo creo que esto es una gran oportunidad, porque antes las empresas, y yo conozco casos personalmente de personas interesadas en venir a Puerto Rico, que de hecho tenían planes, vinieron a ver casas, vinieron a mudarse aquí, pero, y el patrón lo autorizó, pero cuando se iban a mudar a Puerto Rico, le exigían pago de impuestos a la empresa, no a la persona, a la empresa en la que yo trabajo. Y eso no ocurre así en los estados. O sea, básicamente, si yo soy un trabajador remoto, que trabajo por una empresa que está en el DMV, en la zona de Washington DC, Virginia y Maryland, y me quiero ir a trabajar a Utah, puedo hacerlo. Y uso Utah porque Utah está creciendo exponencialmente. Nashville está creciendo absurdamente. Ni hablemos de Austin, donde obviamente pues no hay que hablar, ¿no? Eso es ridículo. Ha aumentado más de 108% la renta en los pasados años ante la emigración brutal de personas a la zona de Texas. Dicho eso, Texas tiene como seis ciudades que están explotando de residentes, mudándose, emigrando para allá por razones contributivas. Muchas empresas de California se han mudado a Texas para no pagar impuestos y demás. Así que digo todo eso para que entendamos que Puerto Rico estaba atrás en esa competencia y esta legislación es una oportunidad que bien jugada pudiéramos atraer para acá cerebros bien pagos que vivan, inviertan en Puerto Rico. Y usted me dirá, ah, pero ¿y dónde van a vivir? ¿En qué casa? Bueno, eso es un reto. Y hay que buscar la forma de reconstruir. Y hay que buscar la forma de demoler y reconstruir. Pero, dicho todo lo anterior, me parece extremadamente importante que entendamos que esto se aprobó y que esto requiere promoción y que simultáneamente tenemos muchos puertorriqueños que quizás quisieran ayudar a su mamá, a su papá, a su abuelita, a mudarse a Puerto Rico y venir aquí a ayudar, ¿verdad? A la familia, a cuidarla, etcétera. Y aquí tienen una gran oportunidad. Algunos vivirán con sus padres y demás para ayudar. Precisamente yo conozco un caso específicamente de esto. De hecho, debo decir que recientemente, debido a mis peripecias crossfitísticas, he conocido al menos seis personas que se han mudado de la zona del DMV para Puerto Rico para trabajar remoto. Y en el caso de ellos pudieron, pero están guillados. Por lo menos dos de ellos me admitieron que estaban guillados aquí, que se supone que no estén en Puerto Rico, pero estaban aquí porque se les permite trabajar remoto y ponen un VPN. Y hacen como que están allá. Y ahora pueden regularizar o normalizar esto porque su empresa no va a requerirse que pague impuestos. Kenneth, tú eres el experto, así que te escucho de aquí en adelante. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues mira, básicamente es como tú dices. Cuando tú mirabas la definición de haciendo negocio, decía que si una empresa tenía un empleado que estaba haciendo negocio en Puerto Rico, esa empresa en algún momento del año, y la definición no era la más feliz porque daba la impresión de que aunque el empleado viniera a trabajar tres días, esa empresa se iba a entender que estaba tan bien dedicada a hacer negocio en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Que esa empresa tenía que hacer planilla en Puerto Rico y retenciones y todas las cosas que se tienen que hacer aquí. Y cuando pasa la pandemia, pues las compañías en Estados Unidos, particularmente en varios lugares del mundo, no solo en Estados Unidos, flexibilizan al que tú quieras trabajar. Pues mucha gente, cuando esto de la pandemia se mudan cerca de sus familiares, y yo sé mucha gente de Puerto Rico que se viene, que se regresa a Puerto Rico. Como tú bien dices, muchas empresas americanas, cuando se percatan de la definición y le preguntaban a sus asesores contributivos, los asesores le decían, mire, si el empleado se quiere a Puerto Rico, que se vaya para Puerto Rico. Pero, ¿sabe que se puede buscar un problema con las autoridades contributivas de Puerto Rico? Y muchos patronos, incluso como estaban los amigos tuyos que estaban en el clandestinaje, muchas empresas le decían a su empleado, se pueden ir a vivir a cualquier estado, excepto a Puerto Rico. Pues la ley 52 se inserta a la figura del trabajo a la distancia y lo primero que te dicen es, mire, si un empleado se viene a vivir a Puerto Rico, no porque el patrón se lo requiere, porque si a mí el patrón me envía a Puerto Rico para buscar clientes de Puerto Rico o atender clientes de Puerto Rico o hacer relaciones con el mercado de Puerto Rico o el gobierno de Puerto Rico, pues ahí no. Pero si yo sigo trabajando para mi empresa en Florida o en Nueva York o en Texas y esa empresa no me mandó para acá, yo me vine para acá porque tengo la facilidad de trabajar remoto y estoy trabajando desde aquí. La empresa no se va a entender que está dedicada a industria de negocio en Puerto Rico, ni tiene que pagar planillas la empresa aquí, ni tiene que erradicar nada aquí, no tiene que hacer nada, pues realmente la empresa no me mandó para acá. Fue que yo quise venir para acá, pero yo como empleado, si tengo que erradicar planillas, tengo que cumplir con mis obligaciones contributivas. En un momento se habló de que se le diera a la persona a esa preferencia del 4 por ciento, eso no prosperó en la legislación final. O sea, la persona va a pagar la misma contribución que pagamos tú y que pago yo, oye, pero con la ventaja de que una persona que quizás que hubiera querido venir a Puerto Rico y su patrono no lo hubiera dejado. Ahora tiene la facilidad de decirle a su patrono, mire, jefe, yo puedo venirme a Puerto Rico porque con la ley 52 yo puedo ir. Usted no tiene ningún problema y yo pues sigo trabajando en vez de trabajar desde Florida, trabajo desde Puerto Rico. Ok, que me preguntan cómo se hace ese proceso, cuál es el procedimiento? Oye, todavía no ha sacado los reglamentos. Esta ley es bien abarcadora y tiene el número de 154 y tiene varias cosas. No parece que hay que pedir mucho permiso ni decir mucho. Imagínate cuando cuando salgan las planeas del año que viene, estará la figura del trabajador a distancia y la gente lo podrá empezar a marcar. Mira, yo soy un trabajador a distancia, así que este y una cosa que tiene particular es que ese trabajador usualmente yo pongo una W2 que me da mi patrono. En este caso, esta persona, pues si el patrón le da una W2 de Estados Unidos, esa es la que vamos a usar. O sea, no se va a requerir una W2 de Puerto Rico y es importante, ese empleado tiene que hacer pagos de estimada. La gente que son cuentapropistas, que tienen negocio por cuenta propia, como no tienen un patrono que les retenga, ellos pagan estimada. O sea, pues estos trabajadores a distancia, que es el nombre que se utiliza en la ley para hablar de ellos, como su patrono no está registrado en Puerto Rico y no va a enviar sus planillas, su contribución retenida, mejor dicho. Para Puerto Rico, pues ellos tienen que hacer unos pagos parecidos a los pagos de estimada. Es lo que va a hacer el trabajador a distancia para a través del año cumplir su obligación contributiva. Eso no es tampoco nada muy, muy complicado, muy elaborado. Y al final del año, pues hace su planillo, es que la hacemos tú y la hago yo. O sea, la persona no va a tener una preferencia contributiva. Lo que va a tener es la flexibilidad que Puerto Rico ahora está en entre el universo de lugares donde yo puedo irme sabiendo que no tiene una penalidad contributiva para mi patrono. Ok, Kenneth, pero yo pago el impuesto en el estado de origen donde está mi patrono o aquí en Puerto Rico pago los taxes, aunque sea una W2 de Nueva York? Mira, como regla general bajo el gobierno federal, que es la regla que es estándar, tú pagas donde tú rindes el servicio. Eso quiere decir que para el gobierno federal y entramos en el estado ahora para el gobierno federal, tú vas a pagar en Puerto Rico y ya no tienes que hacer mucho más con federal. Acuérdate que en Puerto Rico tienes unas cosas de 933. Puede que dejes de pagar contribuciones federales en algún momento. Ese es federal. Los estados tienen cosas diferentes. Tú tienes unos estados como por ejemplo Nueva York, que es bien agresivo con esto. Nueva York no le gusta que la gente haga esto y insiste en algunos casos que la gente siga pagando por un par de años contribuciones estatales. Yo creo que eso lo va a cuestionar porque si la persona de hecho se mudó, no ha pasado, pero espero que en algún momento pronto alguien lleve un caso al tribunal y diga, mire, Nueva York no sea tan tan afrentado, no sea tan tan avaricioso de que usted quiera que yo siga pagando contribuciones de Nueva York, cuando ya evidentemente ya yo no vivo en Nueva York ni estoy trabajando en Nueva York. Con el estado tiene que verlo caso a caso, pero el gobierno federal, como regla general, si trabajaste en Puerto Rico, como el servicio se rindió aquí, sale de federal, estado, pues mírenlo con cuidado, pero mi primera inclinación es que yo dejo de pagar contribuciones estatales. Esa sería mi primera posición. Ok, y hay una tasa especial en Puerto Rico? O sea, o hay una es una tasa regular, o sea que pagan en la tasa regular. Se habló de cuatro por ciento cuando el proyecto estaba corriendo, cuando estaba analizando el proyecto y en las vistas se habló de la tasa especial. Al final se quitó. Mucha gente se opuso. Yo trabajé con la ponencia de la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio dijo mira, estamos de acuerdo con el propósito de la ley. La tasa preferencial realmente no hace mucha diferencia. El colegio de CPA fue en la misma línea de mira, no hace falta la tasa preferencial. Y yo entiendo que más o menos los gremios y la gente que opino dijo la idea es espectacular. La tasa preferencial no hace falta, así que ni la des porque le añade complicaciones al proceso. Y también la gente lo resiente. No, la gente va a decir adiós. Esta persona vino a Puerto Rico y está pagando solo al cuatro. Si hubiera pagado tasa regular en Estados Unidos. Y entonces esta persona, acuérdate, a diferencia de otras personas o entidades que vienen a Puerto Rico, esta persona no vino por razones contributivas. Esta persona vino porque quería vivir aquí. Mi familia está aquí. Tengo un familiar. Hace poco yo tuve un caso de una amistad que se murió el papá y la persona quería estar aquí para acompañar a la mamá. Me gusta que mis niños crezcan aquí cerca de sus abuelitos, que vayan a la escuela donde yo fui, que se críen en el pueblo donde yo me crié, que aprendan español. You name it. No, no, no. Y yo estoy de acuerdo. Y me parece que deberían pagar impuestos igual que los demás. De hecho, si se quedan en los estados, van a pagar el impuesto federal más el estatal, que muchas veces es más que el de aquí. No en todos los estados. Depende del estado, ¿verdad? Particularmente en muchos estados como Maryland, Virginia, donde se ha ido una gran cantidad de puertorriqueños. Muchos de ellos precisamente han regresado ante esto, ¿no? Y digo esos ejemplos porque, por ejemplo, me consta, de nuevo, he conocido al menos en los pasados mes y medio. Hay seis, seis personas al menos que me han dicho como que, ah, mira, yo vivía en el DMV y yo, o sea, yo sabía que hay muchos puertorriqueños, pensaba que hay muchos más centroamericanos, ¿verdad? Y resulta ser que hay muchos más de los que creemos, particularmente por la ciudadanía, ¿no? Y por el estudio de ingeniería, que en gran medida, pues, para eso se van. Y lo mismo ocurre en el caso de, ¿verdad?, de estados como Nueva York, donde mucha gente está bajando para mudarse a la Florida y a Texas. Y sabemos que, ¿verdad?, California se ha estado vaciando, particularmente de forma corporativa, la cantidad de corporaciones que han movido sus headquarters de California a Texas, a Tennessee, ha sido, pero absurda. O sea, una gran cantidad. Así que esto está ocurriendo. Debo decir que Kansas ha logrado que emigren y que Panasonic ahora anuncie, por ejemplo, que va a abrir su nueva planta de batería que va a fabricar para Tesla y para otros allí en Kansas, en gran medida, por su vela atractivo de la universidad, donde atrae, ¿verdad?, ingeniería, Georgia Tech, lo mismo, Caltech. O sea, sin duda es un mundo nuevo. La oportunidad está ahí. La pregunta es, ¿dónde vamos a meter toda esa gente? Porque no tenemos residencias para nuestra gente. Imagínate para residentes adicionales. Y eso es uno de los retos, porque la persona va a querer tener una casa buena, porque se está viniendo aquí por calidad de vida. O sea, la persona se está viniendo aquí por razones contributivas, pero quiere estar en una casa cómoda, que tenga facilidades, que en caso de un huracán, la casa sea segura. O sea, sí hay unas partes que son un reto. A mí, como quiera, la medida me gusta mucho. O está trayendo esa gente de vuelta para acá. Siempre hemos dicho que vamos a hacer algo para que la diáspora regrese. Y estamos viendo una legislación que probablemente ayude en esa línea. Porque esa persona ya está aquí, Jay. O sea, esa persona va a comprar casa aquí, va a ir al cine aquí, va a mandar a los nenes a la escuela aquí, va a comprar al restaurante aquí, va a hacer compra aquí. Pero no solo eso, está aquí. A lo mejor pasa algo y yo lo contrato en mi empresa. O sea, me queda en una empresa local. Es que esa es la razón por la cual yo lo quiero aquí. O sea, yo lo quiero aquí porque necesitamos... Vamos a explicar esto. La razón por la cual Panasonic abre en Kansas. La razón por la cual Austin se ha convertido en... Es porque tiene un montón de gente joven, productiva, con preparación y con conocimiento. O sea, tú tienes el talento y las empresas van a ir allá. O sea, eso es la prueba más reciente. The Economist tiene un artículo brutal sobre eso que tiró hace unos meses. El Wall Street Journal tiene varios artículos sobre este tema. O sea, cómo la emigración está siendo provocada realmente por el tema de, uno, impuestos. Y dos, el tema de la necesidad de talento, lo difícil que está haciendo reclutar buen talento. Porque Estados Unidos no tiene visa suficiente para traer gente de India y de Japón y China. O sea, donde están, ¿verdad? De Singapur, los mejores sistemas educativos del mundo. Además, que no necesariamente todo el mundo quiere salir de Singapur. O sea, al revés. Mucha gente se quiere quedar allá. Estamos en la calidad de vida. Así que, ¿para qué? Y eso es una realidad que nosotros tenemos que internalizar. O sea, tú no vas a atraer, o sea, ¿quién va a pagar? Porque la gente rápido dice, no, pero es que se va a caer con las casas de nosotros. Ok, pero ¿quién va a pagar los impuestos para tus pensiones? O sea, ¿quién va a pagar los impuestos para la calidad de vida? ¿Quién va a lograr que se pague mejor a los médicos para evitar la emigración de médicos? Si no tenemos personas suficientes, no podemos pagar la deuda, no podemos pagar la estructura, no podemos pagar... O sea, que la población, el cambio más importante que tiene Puerto Rico y que tenemos que luchar en contra es el cambio demográfico. Y tú tienes aquí ese talento, las probabilidades de que consiga otro empleo y se quede en Puerto Rico permanentemente y no sea un trabajo remoto es mucho mayor a si se queda en los estados y nunca tiene la oportunidad de, de verdad, de estar entrevistándose o relacionándose. Tenemos que entender que el mundo moderno es networking. O sea, es el, ¿cómo yo conozco gente? ¿Cómo yo echo para adelante? ¿Cómo yo logro moverme en mi industria? Pues networking, conociendo gente. Yo personalmente he recomendado a varias personas para trabajar en estas empresas Ley 20, que son gente que vino de Estados Unidos como Ley 22 y montaron negocios en Ley 20 para exportar servicios. Y en gran medida es porque yo los conozco, porque es networking, o sea, porque tú empiezas a hablar con gente y así es como tú logras, ¿verdad? Ah, mira, te recomiendo a fulano, fulano a una persona seria. Oye, y esa persona, amor, yo trabajo por una empresa americana, pero mi esposa no está trabajando, o dejó su trabajo y consigue trabajo aquí. Los niños están en la escuela aquí, a lo mejor están en cuarto año, van aquí a la universidad y se quedan aquí, o sea, y en este libro hemos hablado un montón de veces de él, se llama Backlabs 1000, que dice Numbers Don't Like, que sé que ese nombre te resuelva, se parece un poquito un programa que da los martes por la noche. Los números no mienten. Y él dice, mira, los países, por el lado del caso de Japón, que tuvo un reto grandísimo cuando todo el mundo pensaba que iba a ser una economía mundial, porque se quedó sin gente, o sea, los países para producir, para generar riqueza necesitan gente. O sea, que y nosotros que no tenemos otro recurso natural, aquí no hay petróleo, aquí no hay terreno grande para sembrar, pues necesitamos que la gente venga aquí de alguna manera. Yo creo que esto es un mecanismo bien interesante para, para, para traer gente que venga a Puerto Rico, que regrese a Puerto Rico. Ok, Kenneth, pregunta. ¿Hay algún estimado estudio de cuánta gente podrá de los puertorriqueños en la diáspora estar interesados en regresar? ¿Hay algún tipo de...? Oye, yo no, yo no he visto, porque esto, yo no sé si esto se ha llegado a mercadear así de manera agresiva. Me imagino que van a empezar a salir. Y oye, aquí va a ser falta un poco, un poco de centrífuga, ¿no? Y yo sé que es parte de lo que estamos haciendo hoy, que estamos hablando de eso, para enviar el mensaje, que la gente siga regalando el mensaje, que la gente lo considere, diga, mira, pues tal vez puedo seguir trabajando en mi empresa y me puedo quedar en casa y los fines de semana voy a la playa y cómo, cómo, cómo lechón, siquiera entiende. Un apiñón, un apiñón, un guabate y pasear. Un apiñón, un apiñón, un guabate y pasear. Un apiñón, un guabate. Yo me paso ahora yendo a Barranquita, brother, y te puedo decir que yo, yo no puedo ni creer las cosas chulas que hay en Barranquita. No, oye, aquí hay muy buena comida. Bueno, o sea, no solo la comida, ambiente, o sea, la vista, el despejarte. Yo, honestamente, no había disfrutado, y lo he estado haciendo recientemente, de estos trails, o sea, de hiking. Yo, o sea, en gran medida, por lo que hablé del podcast de morusco, pues yo no, o sea, no quería ni salir de mi casa. Y uno pierde mucho, uno se reprime mucho por no estar explorando otras alternativas. Así que, ¿quiénes? Me avisas cuando quieras ir conmigo al nuevo trail que descubrí por allá en la zona, este, no te voy a decir dónde, para que no se llene. Para que sea sorpresa. No, oye, es que quedamos por sentado esas cosas, o sea, es como en la playa, o sea, yo no me acuerdo el día que yo fui a la playa. Hace más de un año, porque vivo al lado, vivo a tres minutos, a diez minutos de la playa, o sea, pero la gente que no vive cerca de la playa, pues lo atesora, lo mismo cuando tú vas al viejo San Juan, y como que, ah, tú vas a ir al viejo San Juan, el viejo San Juan es precioso, el aranjito es un pueblo chulísimo, el oeste de la isla, yo estaba haciendo memoria hace tiempo que no voy para allá, a ver si de fin de semana voy a ir a vuelta por el oeste. Oye, Puerto Rico tiene muchas cosas bien chéveres, bien interesantes, las damos por sentada, pues estamos aquí, pero son una chulería. De acuerdo, y de nuevo, si vemos el lugar que está creciendo, y digo Miami, por obviamente tu tech hub, y como su alcalde ha mercadeado agresivamente el asunto de la emigración, o sea, ven para acá, porque si te vienes para acá, puedes tener, ¿verdad?, la playa y demás, además estás en Estados Unidos, tienes la cultura latinoamericana, la capital de Latinoamérica, básicamente, y esa ha sido su promoción de la ciudad, y muchos trabajadores remotos dijeron, oye, pues en vez de seguir trabajando aquí con este frío pelú en Michigan, y en Minnesota, pues me voy para Miami, ¿por qué no Puerto Rico? O sea, y esa, ¿verdad?, y por qué no, pues por Luma, por los problemas de infraestructura, problemas de, sí, todo eso es problema, ¿no?, pero hay muchos que sí estarían dispuestos a venir para vivir con su familia, y buscar eventualmente otra alternativa, y obviamente nosotros necesitamos crear esa estructura, esa infraestructura, para poder ser un hub, porque esto del trabajo remoto llegó para quedarse, de hecho, en la gran lucha ahora mismo, en los estados, es que muchos patronos quieren que regresen los empleados, muchos empleados están diciendo que no, y como hay escasez de talento, pues muchos patronos han tenido que bregar con eso, puede ser la realidad. Sí, 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 oye, es, y aquí hay escasez de talento, o sea, por eso te digo, es tremenda alternativa, ahora hay que hacerle mercadeo, yo sé que el gobierno va a tener que hacer su parte, pero lo que podamos hacer nosotros las personas como un word of mouth, y decírselo a otras personas de la diáspora, gente que conozcamos.